Bueno, pues hoy estamos en el Instituto de Educación Secundaria Salmedina porque este grupo de alumnos y profesores han puesto en marcha aquí, en este centro educativo, una iniciativa de innovación, Aula de Cine, y a través de ella han elaborado un corto que en un futuro podremos ver y conoceremos. Bueno, pues para poner en marcha esta iniciativa, esto ha surgido de la mano de dos profesores de este instituto, como es Mercedes y Francisco, muchas gracias por atendernos y por contarnos esta iniciativa. Gracias a vosotros. Bueno, una iniciativa de innovación, Aula de Cine, ¿por qué decidís poner en marcha este proyecto en el centro? Bueno, lo hemos decidido porque yo realmente hace un par de años quise hacerlo, lo que pasa es que, bueno, estuve de baja maternal, no pude, entonces este año, que además tenía aquí a Francisco, que es especialista en este tema, dije, pues este año es el año idóneo para retomarlo y ponerlo en práctica realmente bien, con un profesional como Francisco aquí al lado nuestro. Bueno, Francisco, ¿cuál es el objetivo de participar en esta iniciativa? Pues sobre todo inculcar a los chavales el gusto por el cine, que sepan cuando vayan al cine, cuando lo vean en sus casas, que sepan disfrutarlo y sobre todo que sepan cuál es el proceso tan laborioso y que sepan apreciarlo desde la misma práctica cinematográfica. Es un elemento cultural que consumen mucho y que es un gran desconocido para ellos porque hay que implementarlo en la educación y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en este proyecto? Para hacer un corto nos comentabais de unos seis minutos, ¿no? Y sin embargo usted lleva detrás mucho trabajo. Un poquito menos de seis minutos, seis era el máximo, pero va a quedar un poquito menos y llevamos todo el curso, desde que prácticamente desde noviembre empezamos a trabajarlo. Nuestra idea ha sido siempre que lo hicieran desde el punto de vista profesional, porque se pueden hacer cortos de muchas maneras, puedes coger la cámara, juntarte con los colegas y es un corto también, pero nosotros hemos hecho todo el proceso siguiendo todas las pautas profesionales con todo, con el equipo dividido, el guión con su maquetación profesional y ellos han visto todo el proceso y creo que lo han hecho fantásticamente porque son maravillosos. ¿Qué pasos son los que habéis seguido desde la primera idea de hacerlo hasta que ya teníais elaborado el guión y se ha grabado y se ha hecho? Porque ahora mismo estáis en proceso de edición, ¿no? Sí, el programa consta de tres ejes de actuación, que es ver cine, lenguaje audiovisual y hacer cine. Entonces empezamos viendo cortos, porque evidentemente si tú tienes que hacer un corto primero tienes que saber lo que es, empezamos viendo cortos, analizándolos, luego vimos cómo se elabora un guión y cómo luego de ahí pasamos al guión técnico y luego ya pues lo que es grabar y ahora pues editando estamos. Entonces hemos intentado tocar los tres ejes del programa. Bueno, y los alumnos, propusisteis que se presentara quien quisiera, ¿cuántos alumnos habéis necesitado? Se han presentado muchos alumnos, ha habido un proceso primero para la selección del equipo técnico, también para el equipo artístico, hemos hecho casting muy divertido ahí en el gimnasio, muy profesionales también y la verdad que ha participado mucho el instituto, tanto en la elaboración de guiones como en pequeños proyectos cinematográficos que han colaborado los profesores del instituto, con lo cual el cortometraje es como la guinda del pastel, pero hemos llenado el instituto Salmedina de cine este año. Aquí realmente estamos en una representación, pero hay más alumnos implicados y hay más profesores también, profesores somos veintitantos implicados en el programa y alumnos un montón también, lo que pasa es que bueno, hoy no podíamos sacarlo, hemos sacado los más, más, más implicados, los que más han trabajado, los que han estado desde el principio, pero es verdad que hay más gente implica en el programa. Bueno, ¿y con qué medios habéis contado para realizar, pues bueno, lo que es la grabación, la edición? Pues tenemos aquí una cámara, tenemos equipo de luces también, este año el centro nos ha comprado el equipo de sonido, con los micros, la grabadora, y eso sé yo, los medios, tampoco hemos tenido muchos medios, pero bueno, suficiente para empezar a pasar el primer año, no nos podemos quejar. Ha estado muy bien, una producción bastante elaborada, porque realmente ahora con la tecnología digital se alcanzan cuotas de calidad muy importantes, con medios que no tienen por qué ser tan, tan caros como el cine tradicional, entonces pues también es una manera de acercar el cine a los chavales que tienen una herramienta poderosa, incluso en el móvil que tienen en el bolsillo. Bueno, pues vamos a conocer a los protagonistas reales de esta historia, porque la iniciativa es parte de los profesores, por supuesto, ese apoyo para poder llevarlo a cabo, pero ellos son los protagonistas al final. ¿Conocemos al primero de ellos, que se llama? Daniel Lorenzo. Daniel, cuéntanos tú, ¿cuál ha sido tu función dentro de la elaboración de este corte? Pues yo he sido el director y guionista. Primero se hizo una prueba de hacer un guión y se escogió el mío y por haber hecho ese guión pues me dieron el papel de director. Bueno, ¿y cuál es la temática que habéis elegido y por qué? Pues yo escogí el bullying como temática del proyecto porque al ser el primer corto que iba a dirigir y tal pensaba que era mejor hacer una temática más sencilla o más común para dirigir y en vez de complicarse con temas más difíciles o recurrir a ese tema más sencillo que también jebe mucho. Un tema que está muy de actualidad y que sufren muchos jóvenes, desgraciadamente. Sí. Bueno, ¿y has contado con colaboración de tus compañeros para la elaboración del guión o fue tuya la elaboración del guión? La elaboración del guión fue totalmente mía. Bueno, ¿y cómo se ajusta para que un guión dure exactamente lo que tiene que durar? Porque bueno, hay unos requisitos, unas líneas que hay que respetar en la elaboración del corto. Pues mira, los guiones se hacen en una estructura concreta que viene predeterminada y normalmente una página, una carilla, lo que se dice, es un minuto. Entonces con eso ya vas midiendo más o menos cuánto crees que va a durar el corto. Si son seis carillas, pues son seis minutos, más o menos. Vamos con este chico que se ha encargado de... Yo soy ayudante de dirección. Ayudante de dirección. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Álex Delgado Esporras. Álex, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu trabajo dentro de la elaboración de este corto? Yo me he encargado más que nada de ayudar a los actores y al equipo técnico a organizarlo todo. Yo me he encargado de decidir los horarios, también me he encargado de avisar a los actores que ya tienen que rodar, o también la vestimenta y todo eso. Álex, todo se ha elaborado aquí en el centro, ¿no? En el Instituto de Educación Secundaria, ¿no? Sí, todo se ha realizado aquí. A lo mejor hemos usado las pistas de baloncesto que hay aquí, o el gimnasio, o los pasillos, pero siempre hemos intentado que todo se haga en el Instituto. ¿Y hay mucho trabajo previo para preparar la zona, para mirar dónde vais a grabar exactamente? Sí, hace falta mucha preparación, porque primero, si grabamos una escena, a lo mejor tenemos que hacer que quede idéntica a la siguiente, y tenemos que ser cuidadosos para evitar fallos como esos. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de ser ayudante de dirección en la elaboración de este corto, que imagino que es el primero, ¿no? El que participa. Sí, es el primero que he hecho y la verdad que ha sido bastante bien. Nos avisaron en septiembre nuestra maestra de que queremos participar y yo me apunté, y poco a poco me fue interesando más lo del cine, y el año que viene que vuelva a hacer yo me apunto encantado. Bueno, estupendo. Bueno, y vamos a conocer a los actores principales, bueno, los actores de este corto que son Pepe y Paloma. Además, vosotros, ¿cómo decidís presentaros a ser los actores de este corto, Paloma? Pues en los pasillos pusieron un papel en el que te informaban más o menos de lo que iban a hacer, y te daban como unas partes que se decían en el corto. Entonces fuimos al... nos llamó bastante la atención, ya que se hacen poquitas cosas y lo que hay es apoyar al máximo. Y en el gimnasio se hizo la prueba esta, y nada, pues nos presentamos y fuimos los elegidos, tuvimos suerte. ¿Y tú, Pepe, igual? Yo fui porque ellos son mis amigos, se encargaron del proyecto y demás, y fui a ver cómo era el casting, para ver cómo iba, y yo no sé actuar, ni actuar nunca ni nada, pero vi que estaba guay, y me dijeron, venga, azar, no sé qué, y bueno, pues me presenté y me acabaron eligiendo. Bueno, siempre hay una primera, te lanzas, ¿no?, lanzas, y bueno, ha surgido la posibilidad, ¿no? Claro, claro. ¿Fueron muchos más compañeros los que se presentaron actores? Fueron unos cuantos, fueron... no sé cuántos exactamente, pero hubo varios alumnos. Bueno, ¿y cómo ha sido la experiencia, Paloma, de ser la actriz de este corto? Pues la verdad es que muy bien, yo nunca había actuado en nada, nunca, y la verdad que me ha gustado mucho conocer y llevarme con gente, que antes en el instituto yo no me llevaba, y la verdad que así me ha abierto a hacer amigos nuevos y amistades que merece la pena conocer. Y tú, Pepe, ¿cómo ha sido para ti la experiencia? La verdad es que muy bien, porque yo pensaba que iba a costar mucho, que nunca lo había hecho, pero me han facilitado mucho el trabajo, y sí que es verdad que ha sido más que nada la risa que nos hemos echado, los buenos ratos, ha sido trabajo, porque hace falta hacerlo bien, pero ha estado muy bien, ha gustado. Bueno, ¿qué os parece a vosotros la temática elegida para esta ocasión? Pues la verdad es que yo creo que han acertado al 100% con esta temática, porque aunque nosotros no lo veamos, el bullying se sufre día a día, y no es una cosa que resalte y tú digas, vale, sí, se ve, no, a lo mejor no se ve, ese niño puede estar feliz, pero a la vez está sufriendo bullying por sus compañeros, y la verdad que resaltar este tema para que todo el mundo se entere merece la pena y dedicarle todo este tiempo y este trabajo, porque al fin y al cabo es un fin del que algún niño que se sienta así se va a beneficiar. ¿Y tú, Pepe, preferencia? La verdad es que me ha gustado este corto en particular porque sí que es verdad que la temática principal es el bullying, pero mi personaje es una persona que sufre mucha presión por lo que es el que dirá, ¿no? Y es un subtema que la verdad es que afecta a mucha gente, y se habla menos que el bullying, pero es también muy importante, y yo creo que es bastante interesante cómo se ha abordado en el corto, a mí me ha gustado mucho. Oye, y vosotros en este caso, que habéis sido los actores, ¿en un futuro os gustaría dedicaros a algo parecido? ¿Habéis disfrutado? ¿Os ha gustado? Pues a ver, a mí me ha gustado bastante, y la verdad que sí, se da la ocasión de presentarme algo otra vez, bueno, pues por probar. Claro, yo igualmente, a ver, que me presentan a otro proyecto, ya sé que al menos puedo intentarlo. Bueno, hay un avaligo de posibilidades. Bueno, pues además de estos jóvenes actores, también están ellos que han sido los responsables de la fotografía en este caso, ¿no? Cuéntame, ¿cómo te llamas? Jesús Gómez Lorenzo. Jesús y... Y ahí en María Molina García. Bueno, Jesús, cuéntanos, ¿cuál ha sido vuestra función dentro de este proyecto? Pues en este proyecto nosotros nos hemos encargado de la posición de la cámara, los ángulos y demás, ¿no? La iluminación, también, la captación del sonido, de las voces y saber cuándo hay que utilizar un ángulo diferente, una iluminación diferente, tapar luz, un tipo de micrófono u otro y más que nada eso. Oye, Jesús, para hacer todo este trabajo habrá que tener unos conocimientos de algo previo, ¿no? O tú lo has hecho sin tener conocimientos de antes, anteriormente. No, hombre, sí, algo es el primer corto que yo realizo, pero con la ayuda de mis profesores, Fran y Mercedes, nos han, a los dos, nos han informado de qué herramientas hay que utilizar y cuáles no. ¿Te gusta a ti esto como profesión? ¿Qué te ha parecido el mundo de la imagen? Hombre, la verdad que ha estado bastante interesante porque siempre me ha interesado a mí el tema de la cámara más que el sonido. Y ha sido una oportunidad de poder meterme más en el mundo y la verdad que ha estado bastante interesante y no me importaría en algún futuro, si me presento la ocasión, de trabajar en esto. ¿Cómo consideras tú que ha sido la temática elegida? ¿Ha sido un tema que está de actualidad? ¿Que crees que es importante trasladarlo a los jóvenes? Hombre, el bullying siempre es un tema que hay que tratar porque siempre está ahí, ¿no? Siempre hay algún chaval que lo está pasando mal y a lo mejor eso puede llegar a alguien y concienciarlo de que puede ayudar a alguien también, puede ayudar a ese chaval que lo esté pasando mal. Bueno, pues como decimos, el corto está prácticamente finalizado, estáis ya ultimando la edición, ¿no? ¿Dónde se va a poder ver el corto? ¿Está previsto que lo publiquéis en algún sitio? Bueno, lo vamos a proyectar aquí en el instituto para que todos los alumnos lo puedan ver, pero lo vamos a reservar porque queremos presentarlo a festivales. Entonces, hasta que no lo presentemos no lo podemos publicar. ¿Festivales, digamos, algún tipo de concurso, no? Sí, podemos publicar el making of, ese sí, que también lo vamos a hacer. También tenéis un making of, ¿no? Sí. Hay muchísimos festivales de tipo escolar y de instituto y es un tema recurrente que se utiliza, con lo cual yo creo que va a encajar muy bien en muchos festivales. Y entonces hará un recorrido de festivales y cuando se agote la temporada, pues ya lo imagino que Mercedes lo subirá para que sea de uso común porque también es muy aplicable en el aula y utilizar algo que han hecho unos chavales tan fantásticos como ellos para enseñar a otros chavales, creo que se completa el círculo. Oye, ¿eres consciente vosotros del trabajo que tenía detrás una producción de tan solo seis minutos o un poquito menos de seis minutos? ¿Eres consciente realmente? Yo la verdad que me he sorprendido de la cantidad de trabajo que supone hacer este tipo de proyectos. Bueno, ya solamente el guión fueron un mes o algo más y la parte de dirección de lo que es hacerlo, sí es verdad que es la parte más divertida, pero aún así nosotros lo hemos tenido que hacer muy express, por así decirlo. Pero aún así hemos tardado bastante y ahora queda la parte más larga, que es la postproducción, que eso sí va a ser bastante más tiempo porque hay que cuadrarlo todo bien, hay que recortar, hay que mezclar y es bastante más largo. Pues la verdad que me sorprendió el estrés que conlleva grabar una escena porque lo tenemos que hacer todo con mucha prisa, porque hay que colocar la cámara, decirle a los actores dónde ponerse y a lo mejor, porque normalmente lo grabamos en las horas de clase y no podemos perder más de una hora, hora y media, así que teníamos que hacerlo todo muy rápido. Así que fue bastante estresante tener que gritarle a uno, ponte aquí o lo que sea. Metido de lleno en el papel. ¿Y para los actores habéis tenido que hacer muchas tomas? ¿Tenéis muchas tomas falsas o cómo? A ver, tenemos unas cuantas, no muchas porque al final ha sido un proceso que ha tenido que ser más rápido, pero hay unas cuantas que han quedado bastante graciosas en el making of y yo me esperaba que pase más corto, o sea, a mí me vamos a tardar menos tiempo. Es más fácil todo. Claro, o sea, que no me quiero imaginar el trabajo que han tenido que realizar ellos porque es ir para nosotros, que al final, no más que tenemos que leer guión e interpretarlo, no me quiero imaginar que es hacerlo, controlarlo todo y demás. Es que hasta el simple hecho de entrar en una clase se puede hacer mal y hay que volver a repetirlo porque ya sea o que nos hemos pasado, hemos salido de plano o lo que sea y hay que hacerlo muchas veces. Además de tener en mente el guión, entiendo, ¿no? Para lo más que hay que estudiárselo también. Que hay veces que se olvida y otra vez de nuevo, pero bueno, que la verdad que bastante bien. ¿Y tú Jesús? ¿Eras consciente del trabajo que tienes? Pues la verdad es que no, yo pensaba que un corto más, así de corto, por así decirlo, pensaba que no tendría tanto trabajo, ¿no? Porque yo no sabía tantas posibilidades de ocupación que tiene, por ejemplo, el director de ayudante de dirección, el script también, no sabía que tenían tantas cosas. Y así también, a lo mejor uno falta también, eso también influye en el tiempo y la verdad es que tiene bastante, bastante trabajo. Bueno, pues no nos queda más que felicitar a estos jóvenes por ponerse en marcha con esta iniciativa y por supuesto a profesores que pongan en marcha este tipo de iniciativas que al final, pues bueno, implican a ellos. Y sobre todo la temática, que es importante también, ¿no? Que sean conscientes ellos. Sí, sí, yo lo que quiero es animar al resto del alumnado que el año que viene lo retomaremos, si estamos aquí, y que se apunte, que no, porque algunos se han acercado pero les ha dado vergüenza, les ha dado como miedo, pues que no tengan ese miedo porque al final es muy divertido y aprenden. Cuando vean el resultado, el resto de compañeros el año que viene será un exitazo. Se animan seguro. Se animan seguro, porque va a salir genial. Muchísimas gracias, enhorabuena por ese proyecto. ¿Qué esperamos ver en un futuro? Sí, gracias. ¡Gracias!